Más información www.mesmerism.com Mi video siga, este es Barracuda Torre. Me encuentro listo a decolar, solicito instrucciones. Esta primera expedición es un hito para la ciencia de nuestro país. Más información www.mesmerism.com 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 La Antártida nos mostró que la naturaleza es la que manda. Programa Antártico Colombiano Yo les traigo una historia que viene más allá del fin del mundo. Programa Antártica, donde las aves, algunas de las aves presentes allá no tienen alas, donde la ternura de la fauna muchas veces se convierte en salvaje y donde existen animales muy particulares, en particular este pingüino que ven acá al vino está dentro de una colonia de miles de pingüinos que son blanco y negro. Este es el único albino que hay y es bien particular, todos tenemos que ver mucho con ese pingüino. Donde existe el cuidado parental entre madre y cría, donde las aguas mansas se pueden convertir de un momento a otro en aguas bastante tormentosas, donde los monstruos marinos de esta cartografía antigua, antiguos navegantes y exploradores que nos decían que estos monstruos de obra en embarcaciones y también se comían a la tripulación, se convierten en esas carismáticas y bellas ballenas, donde vive nuestro personaje principal de Happy Feet, la Antártida, el continente blanco. ¿Por qué la Antártida? ¿Por qué es importante la Antártida? La Antártida está categorizada como uno de los principales reguladores de clima a nivel mundial. Tiene aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. El tamaño equivalente a Europa y Asia, juntos unidos mayor, mayor que Australia y mayor que Estados Unidos. Las temperaturas pueden descender hasta menos 80 grados centígrados en su interior, o sea que es un clima bastante extremo, bastante agreste y bastante hostil, donde se encuentran registradas las crónicas de las mayores hazañas de supervivencias por exploradores en sus primeros inicios de exploración en el continente blanco. Es un sitio donde convergen todas las corrientes del mundo, incluidas las aguas de nuestro Pacífico colombiano, las aguas de Suramérica que convergen en el continente Antártico, y las aguas también de nuestro Caribe colombiano que aportan al océano Atlántico y que también convergen en este océano glacial Antártico. Aumenta su masa casi un 50% en invierno, y es un sitio realmente importante porque es patrimonio de la humanidad y es donde están los últimos recursos de la humanidad, donde sobresalen entre el 80 y el 90% del recurso de agua potable del planeta. Entonces es bien importante, tiene una visión a futuro. ¿Por qué la Antártida? ¿Por qué Colombia está viendo la Antártida? Hay unas conexiones muy evidentes, como las que les mencionaba, las carismáticas ballenas jorobadas, las cuales nacen en las aguas colombianas, tienen cédula colombiana, pero que emigran al continente Antártico de alimentarse. Hay otras conexiones que no son tan evidentes, esas conexiones hay que investigarlas y hay que hacer ciencia para determinar qué es lo que está pasando con respecto a todos los factores antrópicos que el hombre le está causando al medio ambiente, en este caso el cambio climático, el fenómeno del niño, y de eso se trata, de descubrir y de buscar respuestas a unas preguntas que nos hacemos y que no son fáciles de responder, como por ejemplo, ¿por qué cayó esa granizada acá en Bogotá? ¿Por qué están descendiendo los casquetes de nuestros nevados, de nuestros picos nevados? ¿Por qué las cosechas se pierden? ¿Por qué llueve donde anteriormente no llovía en ciertas temporadas? Y son respuestas que no son fáciles de conseguir y hay que hacer ciencia, hay que hacer investigación y no las vamos a encontrar cerca de nuestro país, sino las encontramos fuera de nuestros límites jurisdiccionales. De ahí la importancia de estudiar la Antártida, de ahí que está categorizado como uno de los principales reguladores del clima a nivel mundial. Hay unas conexiones no tan evidentes, para ello nosotros que tenemos que estudiar la cadena alimenticia en el ecosistema tanto marino de nuestras aguas como Antártico. Sabemos que el fitoplancton y el zooplancton son la base del ecosistema en la Antártida, incluido el kril Antártico, y que sustenta a los demás eslabones de la cadena trófica Antártica. Sabemos que el pez grande se come al pez pequeño, pero ¿qué pasa? Dado que el fitoplancton y el zooplancton son los que sustentan esta cadena alimenticia, es necesario conocer y entender las condiciones de vida de estos organismos. Es decir, así como nosotros necesitamos unas condiciones para vivir un alimento, ellos necesitan unas condiciones en el mar, ellos necesitan una temperatura, necesitan una salinidad, necesitan una cantidad determinada de oxígeno disuelto en el agua. ¿Y qué pasa? Con todos esos factores antrópicos que yo les mencionaba anteriormente, están afectando estas condiciones. Entonces tenemos que saber qué está pasando y si está disminuyendo, si están aumentando estas poblaciones que pueden causar un desequilibrio en el ecosistema marino. De ahí la importancia de conocer esas condiciones del agua y qué está pasando con esos organismos que pueden tener repercusión en los demás eslabones de esta cadena alimenticia. Dentro de la investigación, dentro del marco de la expedición, tuvimos la oportunidad también de hacer precisamente esos arrastres de zooplancton, el cual correlacionamos también con todos estos datos oceanográficos, las condiciones que ellos necesitan para vivir y se correlacionan para saber cuál es el comportamiento de esos individuos, si están migrando hacia otras partes, si está aumentando su abundancia o si por el contrario está disminuyendo. La primera expedición científica como tal, hay que mencionar ciertas instituciones del Gobierno Nacional que estuvieron presentes a lo largo de estas últimas tres décadas, entre esos el valioso aporte de la Comisión Colombiana del Océano, la Cancillería en su momento, toda la gestión que hizo, y se materializó esta primera expedición científica gracias a la ejecución de la Armada Nacional y de la AIMAR y su Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, desde la parte logística que hizo posible que Colombia fuera a la Antártida por primera vez. Tenemos unos antecedentes a nivel de Colombia, en el cual Colombia se adherió a algo que se llama el Sistema del Tratado Antártico, donde se reúnen las potencias del planeta para decidir qué va a pasar con la Antártida. Nosotros nos adherimos a este sistema, pero no tenemos voz y voto, es decir, que en las reuniones no podemos levantar nuestra mano y opinar para participar en las decisiones. Tenemos que hacer investigación continuada y significativa para que nosotros podamos participar en esas decisiones que afectan al continente blanco, pero que tienen repercusiones indirectas e indirectas en la costa suramericana, incluida las aguas de nuestro Pacífico colombiano. De ahí la importancia. También en el marco de la Comisión Colombiana del Océano, se reúne, se maneja una mesa donde se discuten los temas donde se concertó la Agenda Científica Antártica colombiana, que tiene las directrices para los proyectos que se marcaron dentro de la expedición como tal. Este buque es el ARC 20 de julio, el que fue de la Antártida. Es orgullo colombiano, fue hecho en los astilleros de Cartagena, de Cotecmar, es tecnología colombiana, entonces debemos estar realmente orgullosos. Desafortunadamente el buque no era oceanográfico ni científico, entonces se tuvieron que hacer unas adaptaciones a este buque como tal, que fue muy versátil y se pudieron hacer en su momento. Se hicieron adaptaciones en cuanto al aire que necesitábamos, el aire acondicionado, los lubricantes que eran especiales para poder soportar esos climas extremos de que no se fueran a congelar y que no tuvieran que tener problemas y entre otras adaptaciones importantes. Como el buque no era oceanográfico, pero era muy versátil, entonces se adaptaron contenedores, se pusieron unos contenedores al interior del buque, en la popa, que sirvieron como un laboratorio móvil. Este es el laboratorio móvil que sirvió para fijar las muestras y almacenarlas para el posterior estudio en tierra. También se hizo una plataforma oceanográfica donde se botaban todos estos equipos al mar y estos equipos eran los que nos daban esa información de las condiciones que estos pequeños microorganismos necesitan para vivir. Nos daban información a mil metros de profundidad, a 300 metros, 700 metros de profundidad. Obviamente la tripulación tuvo que prepararse, todos los miembros de la tripulación tuvieron que prepararse para ir a la Antártida a ese clima extremo y entre eso estaba el vestuario polar. Entonces teníamos que ir con unos averoles a antisposición que pudieran soportar temperaturas de hasta menos 20 grados bajo cero a la interperie y otra serie de indumentaria que fue necesaria para soportarlo. Estas fueron las instituciones que estuvieron participando en el marco de esta primera expedición científica. Se demostró que Colombia tiene la capacidad logística a través de su buque, su helicóptero y los demás botes que sirvieron para hacer investigación en la Antártida. El itinerario de la expedición a Antártida, zarpamos, duró 98 días, zarpamos el 16 de diciembre en el verano austral de la Antártida, el 16 de diciembre de 2014 y arribamos otra vez a Cartagena el pasado 24 de marzo. Zarpamos de Cartagena e hicimos varias paradas en algunos de los puertos estratégicos en la costa suramericana, donde conocimos de primera mano los institutos antárticos de los países de la región, para saber qué están haciendo ellos en cuanto a investigación y poder coordinar y articular nuestros proyectos. Asimismo, socializamos los proyectos que nosotros pretendíamos hacer y fue realmente muy importante porque la figura o el espíritu del sistema del Tratado Antártico es la cooperación internacional, de ahí la importancia. Posteriormente, ya en la Patagonia, nos disponíamos a hacer el paso de Drey, que era bien complicado, que ya les voy a contar más adelante de qué se trató. Estos son algunos de los registros fotográficos en algunos de los puertos que visitamos, en este caso desde Valparaíso. Y poco a poco nos fuimos adentrando a los canales patagónicos en nuestro tránsito hacia la Antártida. Entonces, empezamos a encontrar nuestros primeros glaciales, esos fiordos monumentales, majestuosos que se venían en estos parajes, hasta que llegamos a la puerta de la entrada a la Antártida. En este caso tenemos acá Ushuaia, Argentina, acá tenemos Punta Arenas, en Chile, que es la puerta ya de la entrada a la Antártida, bien dramático. Entonces, después de un mes que duró todo ese tránsito, estamos a la expectativa de que ya estamos en la puerta de la Antártida, nos falta el último tramo para poder llegar a la Antártida. Entonces, estamos muy a la expectativa de hacer el paso de Drake. ¿Qué era el paso de Drake? El paso de Drake se ha conocido durante ya más de dos siglos, pues por todas las condiciones adversas. Se dice que hay olas de hasta 10 metros de altura. Es este paso, es la distancia que hay entre la península suramericana y la península Antártida donde nos dirigimos. Son aproximadamente mil, mil cien kilómetros. Teníamos incertidumbre y estábamos preocupados. Tuvimos que poner el barco a son de mar. El barco a son de mar es simplemente asegurar todas nuestras cosas, nuestros libros, nuestros computadores, y estar preparados con el barco, o sea, muy bien. Y ante alguna emergencia saber cómo debemos actuar. Entonces, realmente, estábamos como meros, estábamos angustiados a ver qué iba a pasar. Y estas son las fotos del buque. Y esto que acabaron de haber no fue el paso de Drake. Esto fue, esto fue, algunos de los tramos en el paso de los canales patagónicos y dos días después en la Antártida. El paso de Drake nos trató muy bien. O sea, las condiciones, si no estuvieron óptimas, estuvieron bien. No tuvimos esas olas tan temibles de diez metros. Pero eso que nos demuestra, que muchas veces nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Pero lo importante es aceptar el reto, el desafío, y realmente hacer estas cosas porque nos esperan sorpresas y esas sorpresas nos pueden ayudar en lo que nosotros perseguimos. Finalmente, pues, después de tener y ver todas estas crónicas de estos primeros exploradores donde daban estos monstruos marinos de siete cabezas, de cuerpos de dragón, de serpiente, nos encontramos que simplemente son nuestras ballenas jorodalas, carismáticas, las que nacen en aguas colombianas, que tienen cédula colombiana y que van allá a alimentarse. Tuvimos, nos pusimos alegres cuando vimos nuestro primer iceberg, entonces vimos nuestro primer iceberg y llegamos a la Antártida después del viaje tan largo que tuvimos, llegamos a la Antártida, vimos estos icebergs, este iceberg tiene una altura aproximadamente de 120 metros, los paisajes que son realmente majestuosos, estar allá es realmente maravilloso. Llegamos a la Antártida, se demostró que Colombia tiene las capacidades para ir a la Antártida y poder hacer investigación con el buque, con los botes que se utilizaron para ir a las bahías donde había icebergs y diferentes hielos, bloques pequeños que afectan la navegación y las cuales el buque no podía entrar, pero esta motonave sí podía entrar a hacer investigación. El helicóptero, el Bel 412 de la Armada, que pudo aterrizar en muchas partes de las islas y de la península de la Antártida, que sirvió como seguridad marítima. Asimismo se demostró que la Fuerza Aérea Colombiana es capaz de llegar a la Antártida y poder aterrizar con seguridad. Acá aterrizamos, o sea, llegó la delegación colombiana a la isla Rey Jorge, en el aeródromo Teniente Mars de Chile, entonces se demostró que tenemos la capacidad de poder llegar. Visitamos diferentes bases científicas y los institutos que hay en la Antártida de Chile y en muchos países de la región, el Pablo Arroyo de Inglaterra, Gabriel González Vigela de Chile, la rusa, Berlinghausen, presidente Frey, bueno, varias estaciones para saber cuál es la infraestructura necesaria que se necesita como tal. Se hizo presencia de Colombia y estos fueron los integrantes de la primera expedición. Entonces se coordinó y se articuló un grupo de capitanes, de tenientes de la Armada con científicos. Entonces fue una coordinación bien especial para lograr a fin término los objetivos que nos encaminamos en un comienzo. Ese fue el grupo de investigadores del cual tuve la fortuna y la oportunidad de ser parte y el componente científico que es bien importante, porque para ser miembro del sistema del Tratado Antártico tenemos que generar conocimiento e información desde el componente científico. Trabajamos en una zona de la península Antártica, el Estrecho de Gerlach, cerca de Isla Ansberg y también hicimos algunas estaciones en la costa suramericana, que son bien importantes para mirar a nivel de geografía cómo se comportan los diferentes individuos dependiendo de la latitud y la temperatura y las condiciones que van cambiando a medida que nos vamos hacia una latitud mayor. La zona de estudio aportamos desde el componente hidrográfico, hicimos investigación en cuanto a sedimentos del fondo marino, trabajamos en condiciones adversas, muchas veces nevando y temperaturas que estuvieron con sensación térmica de menos 12 y menos 13 grados centígrados. La temperatura estuvo entre menos 2 y 3 grados centígrados, sin embargo la sensación térmica debido al viento podría llegar a menos 12 y menos 13 grados centígrados. Se hicieron todos los componentes, esta es la plataforma oceanográfica a la que se hablaba que servía para botar estos instrumentos. Asimismo colaboramos con proyectos de investigación de otros colegas de los países, en este caso de un chileno que estuvo presente allá y estuvo haciendo investigación en la cual soportamos nosotros desde nuestras competencias. Pero finalmente después de eso, ¿qué es la Antártida? Nos preguntamos nosotros, pues la Antártida es esto, son estos parajes majestuosos como yo les decía impresionantes, realmente estar allá es un poco apabullante y mirar la belleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de los escenarios, la fauna, los exploradores contemporáneos que todavía, que viajan por todo el mundo y que todavía hacen presencia en la Antártida, nuestras ballenas de las cuales hicimos un proyecto muy importante de genética donde les trajimos muestras de piel para saber si estas ballenas que están acá son las que están en la población que llega a Colombia o si son las que llegan a Costa Rica o Ecuador. Hacer el asignamiento poblacional que es bien importante. Los lobos marinos, nuestras focas que también estaban allá que realmente son tiernas a la vez, pero también son bien salvajes. Esta es la famosa foca leopardo que es como el pedador tope equivalente al oso polar en el Antártico. Los pingüinos, los pingüinos que son como uno de los síconos en la Antártida. Finalmente no nos podíamos ir sin el bautismo antártico. Entonces, ¿qué era el bautismo antártico? Pues era meternos en el agua cerca de los icebergs, más o menos entre menos un grado centígrados a dos grados centígrados. Tuvimos la oportunidad de hacerlo a algunos tripulantes. Teníamos un poco de miedo porque pensábamos que nos daba algún espasmo, nos iba a pasar algo en los músculos. Lo hicimos y lo reconfortante es que después nos tomábamos un trago de whisky con hielo milenario. Entonces, estaba chévere la cosa. No lo hicimos todos, pero pues lo hicimos y la verdad fue reconfortante. Tuvimos la capacidad de ir más allá del fin del mundo y seguimos nuestra pasión. Muchos de los que fuimos a la expedición cumplimos un sueño que teníamos personalmente. Colombia lleva 30 años trabajando en este sueño. Personalmente es un tema que me apasiona la Antártida. Llevo 14 años trabajando intermitentemente, tratando de promover el tema en Colombia. Ha sido difícil luchar con la corriente, pero después de 14 años fue un sueño hecho realidad. Gracias.